Becky G y Karol G ¡Mami! ¡Mami! Ok, sé que no tengo mucho tiempo Wow, literalmente estoy hablando Qué bendición, qué honor Quiero decir esto Ha tenido la oportunidad de colaborar Con un montón de mujeres talentosas No nomás como la bichota Karol G Pero también con mujeres como Nati Natasha, Anita, Elena Rose Dini, María Becerra Chiquis, Nati Peluso, Nicki Nicole Sofía Reyes, Leslie Grace Lali Talía, Goyo, Cristina Aguilera Y las que vienen ¡Woo! Colaboración, quiero decir esto Juntas somos más A todas las artistas Cuentan conmigo, siempre estoy aquí Los quiero mucho Thank you